Precios Justos, que se va a extender. Es lo que quiere el gobierno, lo que viene hablando con distintos empresarios del sector, porque la idea es, a través del ministro de Economía, Sergio Massa, ya contó en las últimas horas, que el programa Precios Justos, que implica acuerdos de precios con ocho sectores de la economía, seguirá por al menos cuatro meses más, o sea, hasta junio del 2023. Compañías de consumo masivo aseguran que no les sorprende la decisión, pero guardan una convocatoria para obtener más detalles sobre las condiciones de renovación. Este programa consiste en el congelamiento de casi 2.000 productos hasta marzo y otros 30.000, con topes de aumentos mensuales del 4% en el plazo primero, que era por 120 días. Los acuerdos firmados son para alimentos, celulares, insumos difundidos, medicamentos, textiles, indumentaria, combustibles y calzados. El titular de Comercio, Matías Tombolini, negocia con otros dos sectores, materiales de la construcción y también canasta escolar.